¿Dónde estás, Sakura? No sabes nada de la vida porque eres una niña tonta. Así que tú y tus cartas, Clou, lárguense. ¡Por el poder de la luna! Esta, bueno, esta ya es muy diferente a Yukito, ¿no? ¡Sakura! Yo te conozco a mi vida, Sakura. ¡Sakura! A ver, súbale ese aire aquí para acá. ¿Qué tal, eh? Oigan, Sakura es una niña. Sakura es una niña y Yukito es un enfermo. Entonces, esto está bastante interesante, eh. ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! No, no, no. Bueno, ya que estás aquí, voy a hacer un diálogo como Yukito para que la gente lo grabe. Ya, tú al final no puedes decir. Sakura, te quiero mucho, no sé lo que quieras. ¡Ven, Sakura! Yukito te quiero mucho, ¿ok? Ahí va. Hola, Sakura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y tú? No puede ser, ¿hablas igual? Igual a la del anime. ¿Qué es lo que te está pasando? Eh, bueno, soy una réplica. ¡Satura! 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 Cuidado, porque esa bola de hombres son medio peligrosos, ¿eh? Son los que me metieron en el ganso y no sé qué tanto. Es una niña, es una niña. Cuidado, cuidado, porque cuando les hablas de anime, y no, que el hentai, el ganso y nada. Eso nos hace ya, ay, qué rico. Pero estamos súper tranquilos, súper tranquilos. Qué bárbaro, supongo. Bueno, ya. Entonces, ya, terminemos con esto. Sakura, estoy muy contento de estar aquí. ¿Le puedes decir a Toya que ya no se me acerque? Porque la última vez lo vi con ojos como de que me quería dar un abrazo muy grande. Bueno, yo le diré, pero ese monstruo siempre me molesta a mí también. ¿Tengo? Sí. Aparte de... Aparte de eso, molestó. En fin, ya me voy, Sakura. Adiós, cuídate mucho. Adiós, Chiquita. Un aplauso para ella, mamá. Para la señora Carolina. Oye, a la vera, ¿qué nos quedamos? En Chiquita y en Jú. Adiós, chiquita. Adiós. Adiós.